¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Unión! ¡Gol de Mosqueira! El zapatazo de afuera del área del jugador de Unión. Pero le dije a Roberto Goyán hace cinco minutos atrás. Unión. No patea al arco. Bueno, pateó Mosqueira el remate ante un arquero indefenso. El disparo de Mosqueira me parece que rebota en un hombre. Eso facilitó el gol para Unión. Un arquero totalmente tapado. Unión encontró el gol a los 21. Se lo damos a Mosqueira. Mosqueira al tanto. Unión. Le gana Tigre. 1 a 0. Gol de Mosqueira.